En este momento vamos a proceder a amolar la cadena. Como pueden observar, le vamos a hacer un amolado para cortar todo tipo de madera. Sea madera vasta o madera fina. No se le puede poner mucha punta al diente porque ya con la madera fina el diente se dobla, entonces va a perder el filo. En este momento nos encontramos, o me encuentro más que todo enseñándole cómo es que se amuela la cadena. La lima no se puede colocar. Lo importante del afilado es saber cerrar el filo. Con cerrar el filo me refiero a cuando esté amolando, tratar de subir un poquitico la lima. La lima y levantarla un poquitico donde está el cabo. La levanta un poquitico entonces, hace fricción hacia arriba para cerrar el filo. No solamente se trata de mandar la lima y hacerle caja, sino cerrarla acá para que coja buen filo. Así, así. ¿Cierto? Sí. Cuando la lima está nueva, la fuerza con la que se va a fijar el diente no puede ser mucha. Tiene que tener un término suave. No muy duro porque... Entonces ya se va a sacar demasiada caja. Y tampoco es muy conveniente sacarle mucha caja al diente. Traviesa un poquitico más la lima. ¿Cómo así? Y trate como de... Subir la lima en el mango. Ya no es bien, hombre. Y tampoco la puede... Tiene que ver que quede como así. Que quede como así más o menos. Entonces lo que hace esto es como... Hace como una especie de cajita. Pues ta lima no coge nada. Nada, nada... Excel.